¡Vamos con nuestra siguiente artista invitada! Bueno, muy bien Giovanni, vamos a presentar a esta mujer del folclor colombo venezolano. Otro regalo musical de Giovanna Bolero, alcaldesa. Y yo quiero que todas las mujeres en esta noche la reciban. Y todos los hombres enamorados, vamos a recibir a esta gran exponente del folclor llanero. Aquí está, en el marco del Festival Irreinado Nacional del Arroz. ¡Ella es Jennifer! ¡Jennifer! ¡Jennifer, Jennifer Mora! ¡Venga el grito llanero! ¡Venga el grito llanero! ¡Venga el grito llanero! ¡No es cruel! ¡Venga el grito llanero! ¡Venga la ag古ación!", ¡Venga el grito llanero! 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 Y listo clo' con nuestra mita ch Tailmassinando el grito llanero Gracias por ver el video. 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 ¡Mujeres! 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 Y dice así. ¡Mujeres! 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 Gústele a usted o no le guste, pórtese bien compañero, no provoque un desafío Porque te puede salir el diablo por atrevío Si piensas que me compraste o que soy esclava tuya, no te lo creas mi dormío Y ese maltrato verbal que tú me das sin motivos me tiene el pecho dolío Más bien ande derechito porque te tengo medido A pesar de tu egoísmo como esposa te cumplió Si he cambiado es por tu culpa, lo tienes bien merecido Y a mí no me estés helando ni recostando amarillos Si tú no confías en mí, yo en ti tampoco confío Otra más que se gradúa de Cuaima en el pueblo mío Ahora sí vas a saber que esta hembra tiene brío Mucho cuidado si lo corta el filo en mi gurrufío De aquí pa'lante me llaman la tigra del caserío No hay nada más bueno que parrandea en Aguazul, vale Una bullada a los parranderos Seguimos ¿Dónde están los bailadores de Joropo? Ah Ah, ya viene la de los barrigoncitos Para que me vayan buscando por allí mi candidato, ¿sí va? Ah, bueno Está bien, mi amor Ya viene esa también, claro que sí Ok Por cada canción un trago, ¿sí va? Vamos a brindar, pues Vamos a brindar Por la vida Y por nosotros Para que siempre siga reinando nuestra música llanera Salud ¿Listo, maestro? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Hace tiempo ando buscando cómo sacarme este lazo Antes que tantos esfuerzos me rompan el espinazo Desde el día en que nos casaba no a ganas y no al descanso Parezco una cocinera todo el tiempo trabajando Se me rompan las manos de tanto vivirla tanto El piso la dura limpica estarla colateando Aquí nadie colabora, todos viven resondando Para colmo los muchachos se la pasan despeleando Se la pasan despeleando Yo tengo que separarlo Viento que se está matando Mientras que tú te diviertes Con el celular chateando Esto no puede seguir A mí no me está gustando Viernes, sábado y domingo Se la pasas despeleando Gastas todo lo que gana Porque vives apostando Contando con los poquitos Que yo me gano cantando Vamos a ver si es verdad que me la sigo calando Si quieres una cachifa para vivirla explotando Vengo locando la visa Porque yo me estoy marchando Agarra mi cachacha Me verás quién sabe cuándo Pa' qué vía que conseguiste Lo que tú andabas buscando ¿Cómo es posible que yo ando todo el tiempo trabajando Para cubrirte las fallas Y tú a los mueres brindando Ahora me vas a extrañar Cuando te encuentres sudando Coge jabón pa' que laves la batea Te está esperando Y tú a los mueres brindando ¡Esa maestra! Y los aplausos para los bailadores eller alejo ¡Esa maestra! ¡Gracias! 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 Y el aplauso para los bailadores ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las campesinas hasta la cacha? Esta canción Se titula Campesina hasta la cacha Es mi más reciente tema promocional Y le pertenece en letra y música A Juan Carlos Silva ¿La cantamos juntas? Venga, se puede Se burlan porque yo soy una llaneta de casca De cuchillo en la cintura de soja, caballo y manta También dicen que por ahí me la paso en la alpargata Y que mi caballo huele a mastraco y albaca Pero déjenme decirles que aquí en mi mente está intacta Costumbres y tradiciones que me enseñaron mis taitas Sé cómo fabrica un queso, cómo se ardeñe una vaca Y cómo debe comportarse una mujer de su casa Por eso no me verán por ahí en esas grisapas Arroche las santunqueando reguetones y bachiatas Usted me puede encontrar bailando Y a pura pata Donde se escucha un conjunto Con arpa cuatro y marata Porque no hay nada más bello En todo este panorama Y oír cantar y bailar música Colombo, venezolano Campesina hasta la calle Y una bulla de los llaneros ¡Qué bonito, maestro! No lo niegas, ay, llanera Campesina hasta la calle Chavesas de talón cuarteao Por el tanto andar de calza Y se quiere ver las tardes Pega del cabo de un hacha Picando y cargando leña Pobrecita esa muchacha Pero déjenme decirles que allá en mi fondo no falta Comí adentro esos calderos Y el café cerca a las brasas Cuando mi marido llega Soy quien lo besa y lo abraza Le quito bota y camisa Pa' que descansa en su hamaca Como él también es criollito No me siento en amenaza No es igual una cifrina Una llanera de casa Sabe que mi corazón Él solamente lo enlaza Cría como las viejas de antes Y como es eso Correcta, pura y exacta Y es por eso que yo soy Campesina hasta la calle Campesina hasta la calle A pasaje más bonito caracha Ahora Yo necesito A un gordito Necesito a un barrigón ¿Cómo hacemos? Necesito a un barrigoncito Un barrigoncito Pero un barrigoncito que esté bien chévere Pa' vete mi amor Te falta, te falta un poquito Vente, vente gorda, vente Ajá Y ahora De gordos atleta, vale Y ahora necesito a un flaco Puede ser ese que está ahí de gorra Este Ese que tiene pinta de pavo Vente pa' acá, flaco Yo no entiendo por qué los flacos son tan pretenciosos Vale, ¿verdad? ¿Cuál? Vente mi amor, vente tú entonces Por aquí Ajá Vente pa' acá, gordos Te quiero aquí cerquita conmigo Ok ¿Dónde están las mujeres a las que les gustan los barrigones? Son contaditas Como diez, conté Esta dice así Casi todas mis amigas ya las manda la presión Porque viven con galanes como de televisión No hay una que sea feliz gozando a su relación Quien le guste lo bonito que aguanta su chaparrón Siempre con el mismo cuento que ya es una tradición Que los tipos las traicionan con amantes por montón Que son flojos exigentes y con cara de cañón Les gusta la ropa fina y la mejor atención Disfrutar de un buen banquete como dos en un sillón Hablando al pie y bien fuerte y no aceptan opinión Y como están mis coñados se valen de locación Hacen lo que les da ganas Sin galanes ni un sermón Porque así son los flaquitos Uno a la mujer no le puede decir nada Porque los condenados son delicados ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu nombre mi amor? Aarón ¿Cómo? Aarón Pero dígamelo así fuerte, como un macho Aarón Y abran así como sin aire, ¿verdad? No entiendo Yo le pregunto a este gordo cómo se llama Y escuchen esta voz de sota Ey mamá sota, Víctor ¿Viste? Dale ahí mi flaco No, ya está listo Yo te di la oportunidad del nombre Para allá mi amor, para allá Ajá ¿Dónde están las mujeres a las que les gustan los flaquitos? Tienes tu barriguita No te puedes quejar Dale ahí mi amor Yo quiero ver Voy a empezar suavecito Para que tú destaques Yo quiero ver Cómo mueve la maraca Ese flaquito Cómo mueve la maraca Yo quiero ver Cómo mueve la maraca Ese flaquito Cómo mueve la maraca ¡Dale para allá! Dale maraca Dale maraca 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 ¡Rápido, rápido, rápido! Maraca, 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 Maraca. ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo ese mundo no lo quiero porque tengo otra visión. Mi abuela me lo decía siempre en su conversación. No se enreda con muñecos, no busca su destrucción. Estos hombres lo que quieren es tener un golillón. Pa' que conozca mis gustos y cuál es mi inclinación. Que me levante la mano todo el que sea barrigón. Estos son los que me gustan y me llaman la atención. ¿Qué hago yo con monerías y viviendo de ilusión? Yo quiero a los barrigones y me llenan de emasión. Porque son trabajadores y no cambio de opinión. Este año quiero casarme pero con un barrigón. Déjese crecer la lipa pa' que le echemos pichón. Pero sin esa lipa no quiero nada. Vente pa' acá mi gordo, destácate y dale una peli a este flaco que no sirve pa' nada. ¿Sí va? Dale ahí, pa' allá. Que las chicas quieren verte. ¡Bótate, gordo, bótate! Yo quiero ver... Yo quiero ver cómo mueve la maraca. Ese gordito cómo mueve la maraca. Maraca, 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 dale maraca, dale maraca, 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 Que tiene esa camisa así rosadita Ven acá, gordo Porque yo te busco Que se suba Gordito, vente Ay, pero mire el gordo ese, ah ¿Les gustó mi gordo? Sí ¿Y este gordo que está aquí de blanco? Ven acá, mi gordo Por favor Me bajo y te busco Porque si no te pongo a bailar y abajo Ah Yo voy a ayudar a mi gordito, vale Ven acá, mi gordo, yo te voy a ayudar Con un tema que dice así, William Este sí, gordo Este sí es el tema de nosotros, oíste Dale Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando veo las cosas más bonitas Y hombre Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo, compadre Para que no se envejezca mi vida Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Tengo Twitter, tengo Facebook, envíeme la invitación Y las fotos por correo Y las fotos por correo para hacer la selección El día que no se envejezca mi vida El día que yo tenga el mío, le trago mi corazón Felices Una vueltica mi amor Búsquense a su barrigo Ay, Dios Dejen la pelea, chicos Y aquí lo que estamos es disfrutando, ¿verdad, gordo? Y estamos bien emperrandados, pa' que sepan Ya viene esa, mi amor, ya viene esa Ajá Y acá está el obsequio para mi gordito ¿Dónde está el gordito? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo mi barrigón? Ah Para que escuchen todas mis canciones Tome pues ¿Estamos listos, muchachos? Ajá El tema que viene a continuación Es una de las canciones más hermosas que he tenido la oportunidad de grabar Le pertenece en letra y música a Elda Flores Y se titula Y se titula Contra el tiempo Quisiera Parar el tiempo Para que Fueran eternos nuestros sueños Nuestros sueños Quisiera Quisiera que la mañana Quisiera que la mañana Te traiga hasta mi ventana Como los rayos del sol Como los rayos del sol Quisiera que la mañana Quisiera que la mañana Quisiera que la mañana Te traiga hasta mi ventana Como los rayos del sol Tiempo Tiempo bueno no te vayas Mira que me estoy muriendo Por nuestro amor Si por amarte Al pecado Nunca pediré Perdón Y el aplauso Para el amor Gracias Agua Azul Con este tema me despido Gracias Al comité organizador Por la invitación Super feliz De haber compartido con ustedes Gracias por ese apoyo tan bonito Gracias A mi amigo Henry Chaparro Mi viejo querido Dios siempre te bendiga Gracias Saludos a todos mis colegas A mi hermosa Milena Benítez A su padre Y a todos los que han tenido Ya la oportunidad De pasearse Por este espectacular tarima Inicia Triste está mi pensamiento Porque perderte Yo siento que me muero De calor Yo he perdido la batalla Y el tiempo en sus velos marcha Ha salido vencedor Yo he perdido la batalla Y el tiempo en sus velos marcha Ha salido vencedor Tiempo Bueno No te vayas Mira que me estoy muriendo Sin su risa Ni su voz Tiempo Danos un minuto Para abrazarnos los dos Después de estar en sus brazos Que sea lo que quiera Dios Tiempo Que me dejas triste Reconozco Que tú fuiste Más poderoso que yo Sin embargo amor querido Te juro por nuestro amor Si por amarte Pecado nunca Pediré perdón Gracias Agua Azul Que mi Dios siempre me les bendiga Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Un 27 de marzo en una hora De la ventana nació esta criolla cantante En las tierras grasitanas Valles del cuero y cuero Donde me estaría mi mamá Mi boya la Melisoto Mujer de tepi de ganas Mi padre con Israel Me la sombra la ventana Cuando pecas y mergantos Se estremeció la sabana Un toro pegó un pitío Que tú fué en la tierra humana Dándole la bienvenida A esta cantina a losana Con una cuña en pioñita De concha de cachicama Una almohada sabalera Con plumas de una gabbana Una manta bien tejida De pura seda y de lana Y para arrullar mis sueños Una ruilla campechana Con naciones de cantantes De enero de misma rana Como el ranta tirecarquio Montoya teinando armas Adivier Ramón Castillo Cantantes de Tierra Llama Doña María Carrizal Es mujer como la campana Por ese esfuerzo y talentos En mi país se derrama Iba cruzando fronteras Hacia tierras colombianas Tuvo la múa la pacarillo Ya que mis lana se afana De imponer mi campo recio Sin hacer mucha carana Con mi dios yo voy de mano Recorriendo el panorama Y a nena soy por herencia Y a mi la sangre me llama Tengo genes de Miranda Y el alma bolivariana Mi norte siempre está alante Y a mi nada me desgrana Yo no creo en brujería Ni en hechizo de africana Soy soga curte de cuero Que no revienta carama Para el que no me conoce Si el infermora me llama Voy a quedar con el empico Y manta con la cubana Y esa maestra Y yo no me puedo despedir Sin antes presentarles a los muchachos De mi agrupación En el bajo Luis Zanoja En el bajo Luis Zanoja En el cuatro José Alejandro José Alejandro Varón En el arpa número uno El maestro Raulito Prado Irineo Oropesa Y en el alba número dos El maestro Irineo Oropesa Y juntos somos Corazón Corazón Sin límite Y los aplausos Para mi grupo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué bonito! La parte de la paloma La parte de la paloma Al academy Y la parte de la paloma Con la paloma En el increasingly El maestro El maestro El maestro Esas despegue Esas despegue Caño Tres Un maestro La parte de la paloma Sigue mi jorambo recio haciendo noches mañanas con rumbo hacia el infinito Donde llegará mi fama, tan lejos donde el camino y el horizonte se hermanan Donde nace la metáfora y todavía es orejana No tiene señal ni hierro, ella simplemente emana Son millares de motivos que esta catina esparrama Y me mantiene vivita y me encende a la llama Malicia, así bien que ya que me parezca un crucigrama Porque yo sé que la envidia siempre se encuentra cercana No soy pepa de diamante, mucho menos oro en grama Pero tengo seguidores que mis acciones aclaman Un estilo original que adorna mi pentagrama Hinto público querido, hoy cuente con esta dama Nueva figura del canto de tierras venezolanas Maestro, siga tocando, háleme la orpa mantuana Este joropo rialengo, ninguno te lo encarama Vamos a saber cultura, camina mi patraruana Vamos a alcanzar la meta pues nada nos amilana Llanera, así soy llanera, no piensen que soy Sintana porque mediante tiritas, no soy norteamericana Ahorita soy con orgullo y de crianza muy sana Amiga de las amigas y una buena ciudadana De Alcagracia, lloritupo, tierra bella y provinciana Y no pienso desmayar menos que verme en la cama Rebajaré sin descanso todos los días de semana Por mi folclor doy mis años, mente, corazón y alma Lucharía hasta que mi piel se arrugue para de anciana Y mi cabello dorado se ponga blanco de cara Gracias Agua Azul Que mi Dios siempre me les bendiga Si señor Muy bien señoras y señores Continuamos con más de este amanecer llanero En el Festival de Reinado Nacional